Hola y bienvenidos a otro vídeo de mate fácil, en este vídeo vamos a ver cómo convertir una fracción a decimal y a porcentaje y también vamos a ver el proceso inverso, cómo convertir un porcentaje a fracción, es un procedimiento muy sencillo de ver y esto va a quedar muy claro con un ejemplo, vamos a convertir la fracción 3 cuartos primero a número decimal, para convertirlo a número decimal, lo que tenemos que hacer es una división, vamos a dibujar una casita de división, ponemos afuera el número de abajo, o sea el 4 y adentro vamos a poner el número de arriba, o sea el 3, como el 4 es más grande que el 3, vamos a poner arriba un 0 porque no alcanza a caber el 4 en el 3 y vamos a agregar un punto decimal y aquí al lado del 3 vamos a agregar un 0 para convertirlo en un 30 y ahora sí ya podemos hacer la división, vamos a ver cuántas veces cabe el 4 en el 30, para eso nos vamos a fijar en nuestras tablas de multiplicación cuál es la que más se acerca al 30 sin pasarse, esta es parte de la tabla de multiplicación del número 4, si nos fijamos 4 por 7 igual a 28 es la que más se acerca 30 sin pasarse, el 8 ya se pasa y al 6 todavía le falta tantito porque todavía el 7 se puede poner entonces el 7 es el que vamos a poner aquí arriba ahora como 4 por 7 nos queda 28 vamos a restar 30 menos 28 y ponemos el resultado aquí abajo nos sobran 2 ahora vamos a agregar otro 0 para continuar nuestra división y otra vez nos fijamos en nuestras tablas para ver cuál es el que más se acerca al 20 sin pasarse y nos fijamos que es aquí en este caso el 5 4 por 5 nos queda 20 exactamente así que ponemos un 5 aquí arriba y nos sobran 0 porque nos quedó exactamente 20 como ya nos sobró 0 ya terminamos nuestra división y el resultado que tenemos aquí arriba es el número decimal es 0.75 así que 3 cuartos es igual a 0.75 ahora vamos a convertirlo a porcentaje para convertir a porcentaje es muy sencillo multiplicamos 0.75 por 100 de hecho en el porcentaje nosotros usamos un símbolo que es el porciento y de ahí es donde sale esa palabra por ciento de que estamos multiplicando por 100 entonces multiplicamos por 100 lo cual es muy sencillo de hacer cuando se trata de un número decimal el punto decimal lo recorremos hacia adelante dos posiciones una dos así que nos quedaría 75 el punto decimal nos quedaría al al último pero ya no es necesario ponerlo entonces ponemos que esto es 75 por ciento ese es el valor del porcentaje equivalente a 3 cuartos así es como se realiza es muy sencillo ahora vamos a ver el proceso inverso vamos a ver cómo convertir porcentajes a decimales y a fracciones entonces vamos a verlo con un ejemplo 45 por ciento para convertirlo a número decimal lo que vamos a hacer es dividir entre 100 dividimos 45 entre 100 para hacer esta división podemos imaginarnos que hay un punto decimal aquí al último después del 5 y lo vamos a recorrer hacia atrás dos lugares 1 2 así que aquí quedaría el punto tendríamos punto 45 pero hay que agregar un 0 para poder ponerlo como 0.45 ese es el número decimal correspondiente al 45 por ciento ahora vamos a convertirlo a fracción para convertirlo a fracción lo que hacemos es poner el 45 entre 100 de hecho 45 entre 100 escrito de esta manera es lo mismo que escribirlo como una fracción 45 una línea y 100 esto y esto es exactamente lo mismo nada más que así ya lo tenemos como fracción pero hay que simplificar esta fracción para que sepan cómo simplificar fracciones les voy a dejar por aquí un link a una lista de reproducción para que lo aprendan muy bien y sepan lo que sigue a continuación vamos a simplificarla sacando quinta 45 entre 5 nos queda 9 y 100 entre 5 nos queda 20 y esta fracción ya no se puede simplificar más así que el resultado es 9 sobre 20 esta es la fracción correspondiente al 45 por ciento bueno ahora como ejercicio para ustedes conviertan a decimal y a porcentaje esta fracción tres quintos y también un ejercicio inverso conviertan a decimal y a fracción este porcentaje 25 por ciento son dos ejercicios muy sencillos siguiendo los pasos de este vídeo pueden hacerlos y en el próximo vídeo yo les muestro el procedimiento completo para que ustedes verifiquen y vean si están bien o en qué se equivocaron si les gustó este vídeo den like y comenten si tienen cualquier duda o sugerencia suscribanse a mi canal para recibir más vídeos como éste